Llega un sí para nuestra agricultura y nuestro campo. Con la reforma de la política agrícola común, en España decimos sí a estimular el sector agrario. Sí a 47.000 millones de euros para el campo español. Sí a proteger a los sectores agrarios con riesgo de abandono. Sí a apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos. La reforma de la PAC. Un sí para todos nosotros. Infórmate en magrama.es. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. Gracias por ver el video.